No importa, no importa lo que digan los de afuera. ¿Saben por qué? Nos quieren comparar a nosotros una provincia que nació el 28 de junio de 1955. No quieren comparar con provincias que nacieron con el país, ciudades que fueron fundadas dos veces. Qué cabeza dura habrán sido que por eso tuvieron que ser fundadas dos veces, que llevan más de 400 años. Yo les digo, no se preocupen, se van a seguir removiendo en el barro del odio, que es lo que anida en los corazones de todas estas gentes, que para ello y argentino de primera y argentino de segunda. Qué rabietas se dieron cuando después de las pruebas Aprender, Formosa figuraba tercero. Después de Capital Federal, la docta Córdoba, y aparecía la docta Formosa. Formosa, pero ¿cómo podía hacer eso? Eso era una cosa pero inverosímil. Cómo estos indios, con orgullo lo digo, no en forma respectiva, sino creen que somos indios, bienvenido sea porque aquí nosotros, como reza nuestra constitución, nuestra identidad es una identidad multiétnica y pluricultural. Quiere decir que nos abrazamos entre todos para desde ahí ir construyendo una identidad que es la identidad formoseña. ¿Y saben qué? Esa es la esencia del modelo formoseño. Y aquí es donde van a tener que seguir nerviosos, los de afueras y los cipayos de adentro. Los cipayos de adentro que ven todo lindo a los que ocurre afuera, aunque no fuera así, y ven todos malos los que están aquí. Bueno, lo lamento por ellos, porque vamos a seguir profundizando el modelo formoseño y muy lejos está de que este es un modelo agotado. Al contrario, viene potencializado, y guarda, señores, viene potencializado y el pueblo formoseño, es un pueblo agradecido y esclarecido. Estamos preparados para soportar todo tipo de injurias, de desprecio hacia nosotros. ¿Saben por qué? Por la postura de ellos. Ellos lo hacen desde un lugar que es el odio. Y nosotros todo lo que hacemos y construimos, lo hacemos desde el amor. Y el amor siempre vence al odio. Siempre vence al odio. Que no queden dudas, no queden ninguna dudas. Gracias. 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 Gracias.